¿Entonces ya no quieres estar con mi papá? No, Violeta. ¿Pero por qué, Flor? ¿Ya te olvidaste de él? El problema no es precisamente el olvido. Es un distanciamiento necesario. ¿Tú ya no lo quieres, Flor? Yo no te puedo contestar esas cosas. ¿Pero por qué no? Porque son sentimientos que están muy dentro de mí. Sí, el cariño entre ambos existe, pero al parecer ese cariño no es amor. Ay, de seguro es por la mamá de Paloma. Ella siempre quiere estar con mi papá. Todo el tiempo anda haciéndose la parecida. Eso yo no lo sé, Violeta. Y no podría precisar si es o no culpa de ella. Yo quiero que ande contigo, Flor, por favor. Pero parece que él ya decidió estar con Rosalba. Pero yo quiero que tú... Que tú seas mi mamá. Violeta, no puedo. Tal vez a la larga esto sea lo mejor para todos. Y Rosalba resulta ser una buena madre para ti. No, eso nunca.